Número 5. En Santa Catarina, Brasil, pescadores liderados por el capitán, Rogerio Coimba, encontraron una antigua red flotando en altamar. Al principio, notaron solo a un pequeño lobo marino, pero cuando subieron la red, se sorprendieron pues habían tres animales atrapados, un lobo marino y dos tortugas. Empezaron a liberar al pequeño lobo marino. Estaba asustado, abría la boca al ver tantas personas. Cortaron las cuerdas para liberarlo con mayor rapidez. No sabían cuánto tiempo llevaba atrapado, al parecer varios días. Cortaron la última red y logró ser libre nuevamente. Siguieron con la primera tortuga marina. Cortaron las cuerdas y ella parecía estar tranquila. Cuando quitaron todas las redes de su cuerpo, ella misma buscó salir del barco. Unos minutos después, liberaron a la segunda tortuga. Ella también fue regresada al mar. El lobo marino prefirió quedarse, le dieron de comer. Luego, decidió tomar una siesta. Número 4. Turistas en Punta del Diablo, Uruguay, hallaron una tortuga marina en las orillas del mar. Tenía un costal o saco plástico que, al parecer, amputó su aleta. El centro de rehabilitación llamado curumbe empezó a cortar el saco y plástico que tenía. Todo este saco y redes plásticas la tenían atrapada desde el cuello a las aletas. Al retirar toda la basura marina de su cuerpo, surgieron dos hipótesis. La primera, es que el saco estuvo con ella desde hace muchos meses, lo que evitó que su aleta se desarrollara. Y la segunda, que su aleta fue amputada meses atrás y con el tiempo cerró sus heridas. ¿Usted, qué opina? Número 3. En Mar del Plata, Argentina, la misma ciudad donde se rescató un lobo marino que tenía un neumático en el cuello, se encontró a este lobo marino lleno de redes de pesca. Las personas de la zona decidieron agruparse y ayudar. Lograron evitar que el lobo marino regrese al mar con la red en su cuerpo. La unión hizo la fuerza y con ayuda de un gancho, lograron cortar las redes que atrapaban su cuerpo. El gran mamífero regresó al mar, ahora libre de redes. Sin duda, todos ellos son héroes. Número 2. En las costas de Tumaco, Colombia, un hombre llamado Joel Cortés y su grupo de pesca, encontró en la playa un ave atrapada por una red de pesca. Pudieron ignorarla, pero ellos decidieron salvarle la vida. El ave intentaba picarle la mano pensando que le harían daño. Ellos empezaron a quitarle las redes del cuerpo. El ave se notaba más tranquila. Al parecer ya confiaba en ellos. Posteriormente, liberaron su cuello y logró quitar la red de todo su cuerpo. Pero eso no sería todo para ella. Decidieron mojarla y darle agua. También alimentarla. Y finalmente regresarla al mar. Sin duda, son héroes. Número 1. En Oaxaca, México, turistas encontraron a una tortuga marina, la cual fue trasladada por protección civil a las instalaciones de la Universidad del Mar en Puerto Escondido. El reptil marino tenía incrustada una cuchara plástica en la boca, clara evidencia de la contaminación plástica en el océano. Para suerte de esta tortuga, fue salvada y retornada al mar días después. En Vitoria, Brasil, un grupo de turistas que paseaban en una embarcación, encontraron un delfín atrapado en redes de pesca ilegal. El guía del grupo no perdió el tiempo y empezó a luchar con la red para liberar al delfín. Minutos más tarde y varios cortes en los dedos después, el delfín logró ser liberado y se alejó rápidamente. Esperemos no vuelva a pasar por lo mismo. Mira, aquí tienes más videos. Suscríbete al canal y deja un comentario en apoyo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.